En el arranque, miren lo que hace Penko, incomoda al arquero, no le comete falta de ninguna manera y después Caprari, casi desde el piso tapado, después del despeje corto, Luquetti nada puede hacer y el equipo local se ponía 1-0 arriba, después iba a venir la jugada del penal Minuto 38, nada de sutil Algunos dicen, así se patea, a mi me gusta Zidane que la pica en la final del Mundial, o el loquito Abreu Pero vale, vale, le rompió el arco, ponía el partido 2-0 Parecía partido controlado, de hecho durante muchos minutos lo tuvo Pero, como dijimos, los cambios le dieron volumen de juego al equipo de este hombre, Ricardo Lavolpe y el mejor de Banfield, Gómez, tuvo premio Este gol abrió la esperanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video